Hola, a partir de este tutorial vamos a ver brevemente cómo ingresar a Canva como estudiante y así poder trabajar en nuestras infografías. Lo primero que vamos a hacer es entrar a canva.com o también desde el dispositivo móvil se puede descargar el aplicativo y trabajar desde el celular y registrarse, en este caso me voy a registrar con una cuenta. Entonces voy a poner acá una cuenta, en este caso archivos NEA, vamos a hacer la contraseña, siguiente y lo que voy a elegir ahora es cómo me voy a loguear. En este sentido va a aparecer una pantalla que va a preguntar cómo loguearse, en nuestro caso vamos a elegir el modo estudiante, quiero impresionar a mis profesores y compañeros, voy a poner acá estudiante y acá lo que propone es que a través de una dirección de email se puede invitar a otros compañeros, estudiantes, a que formen parte del equipo de trabajo. O si no, directamente se puede saltar esta opción y lo podemos invitar luego, podemos invitarlos luego a nuestros compañeros. Si vamos a hacer una infografía, lo bueno que tiene este aplicativo es que tiene una serie de plantillas, en este caso vamos a elegir acá el ítem infografía y dentro del ítem infografía van a encontrar toda una serie de plantillas que se pueden ir editando y mejorando. Por ejemplo, si elijo esta infografía, voy a poder comenzar, poco a poco vamos a tener una serie de tutoriales, voy a poder comenzar a editar, por ejemplo, reemplazar esta imagen, vamos a poder reemplazar esta imagen, vamos a poder reemplazar acá el texto, ¿ven? Por ejemplo, acá texto, texto 1, etcétera, etcétera. Cada parte que yo elija voy a poder reemplazar y cambiar por, por ejemplo, fotos que voy a subir de internet, por, por ejemplo, nuevos elementos o fotos que puedo sacar yo mismo y que puedo subir desde esta opción, desde la opción subir las imágenes. Y luego simplemente lo que hago es, acá voy a buscar, por ejemplo, plantas. Y luego simplemente lo que hago, una vez que selecciono la imagen, es arrastrarla y colocarla en el sector que voy a reemplazar, redimensionando desde las esquinas, siempre desde las esquinas, para que la imagen mantenga la forma, si no, puede, ¿ven? Acá se va recortando, puede ir modificándose. Bien, y eso sería básicamente todo hasta que esté terminado. Ahora, si quiero trabajar en equipo, lo que puedo hacer es simplemente ir a el botón compartir y desde este botón lo que tengo que hacer es hacer clic y una vez que hago clic en el botón compartir, lo que va a aparecer es la opción envía un enlace para editar. Esto es lo importante, para editar y simplemente hago clic en copiar enlace. Y ese enlace, que yo lo voy a copiar en la siguiente pestaña, es lo que vamos a compartir con la persona con quien nosotros queremos trabajar en equipo y en forma coordinada. Como ven, yo al copiar esta infografía en otra pestaña, cualquier persona que tenga este hipervínculo, este link, va a poder editar mi propia infografía, mi propio diseño. Recuerden, es muy importante colocar acá bien claro el texto. Este es el título de la infografía. Eso es muy importante de colocar para que se pueda distinguir luego en nuestros diseños. Cuando esté completamente terminada y ya hayamos decidido que es suficiente la cantidad de elementos y de información que tiene, van a hacer clic en el botón descargar y se puede descargar como PDF o como una imagen JPG. Como PDF o como una imagen JPG según lo que necesiten. Y eso sería todo. Bueno, espero que les haya servido el tutorial, que puedan encontrar magníficas oportunidades, magníficos diseños para editar y que puedan desarrollar sus propias piezas de comunicación. Chau, chau.